Hola mis amigos de YouTube Les traigo un video de como reemplazar lo que es el radiador Ya lo tenemos aquí, de un Pontiac Grand Prix 2004 Vamos a cambiar el radiador porque ya ven Allí abajo ya está empezando a tirar agua, una tapa se va a haber quebrado Vamos a reemplazar ahorita Vamos a empezar a quitar lo que son las bases de los soportes Lo que son las bases de aquí Para que no nos estorben Vamos a empezar a quitar lo que son las bases de los soportes Los tornillos que van aquí para sacar el soporte Ya los sacamos Ya los tenemos fuera Vamos a retirar la batería Para que no nos estorbe y así igual No topar con un cable o algo Ya ocupamos un dado 10 Y un dado 13 para quitar lo que es el soporte de la batería Vamos a quitar lo que es la caja del filtro Vamos a quitar también lo que es la caja del filtro El filtro del aire Para que nos deje este espacio y no rompamos nada de cableado O algo porque vamos a quitar lo que es el radiador Hay que quitar ventiladores Hay que quitar primero lo que es el La caja del filtro del aire Son dos tornillos ocho Con esta hay que tener un poco de cuidado Y aquí quieren robar la computadora Quieren checar que ningún cable se nos mueve O se nos haga Se nos estropee O sea más fácil que quitar este también Lo conectamos Lo conectamos Este sensor Hay que limpiarlo mucho Porque luego fallan Pero a veces es que si uno los deja caer O algo Vamos a empezar por retirar Que es la manguera de arriba Ok vamos a quitar lo que son los ventiladores ahora Aquí les voy a dar un tip En lo que son estos conectores Está algo difícil de sacarlos Este se mete un desarmador En lo que es aquí En esta parte de aquí Y salen Porque el seguro va por dentro No sé si alcanzan A ver ahí por la cámara Y sale Con un desarmador plano Ok para quitar lo que es el Los ventiladores Con un dado 10 Con un desarmador plano Aquí se va a dar un desarmador plano Ok para quitar lo que es el desarmador Estos son los soportes del ventilador Y a la vez del radiador también Los quitamos para poder aflojarlo Aquí ya tenemos todo flojo Para sacar el ventilador Aquí abajo están las líneas Lo que son de la Enfriador de la transmisión Hay que despegarlas del clip que lleva aquí abajo Para que nos deje Sacarlo De igual manera hay que quitarlas de aquí Estos dos clips Para quitar esos seguros De ahí De lo que son de la línea de transmisión Agarramos un desarmador plano Salen Y aquí están los seguros Con estos seguros Hay que tener mucho cuidado Ojo Porque estas cosas Al sacarlos brincan como Si fueran pequeñas pulgas Y Se pierden Y para que los encuentres Va a estar canino Ahorita les digo que Hay que meterle un desarmador delgadito Que ya lo agarre aquí De preferencia Pueden usar un imán Para que no se No se bote Y se pierda Ahí lo tienen Este segurito Estos brincan Y se pierden Y para encontrarlos Es el problema La línea nada más Ya que una vez que se quitó El seguro Se jala Y ahí tiró ya el aceite Ya los tenemos fuera Los ventiladores Aquí ya tenemos alrededor Lo que es libre Solito ya No vamos a quitar Lo que es la manguera De aquí abajo Antes también Ya de sacarlo por completo Vamos a quitarle Lo que es El tapón De la purga Para que empiece a tirar El anticongelante Que le quede O el antifreeze Esto lo vamos a quitar Antes que una pinza Sale Es plástico No Estoy Están 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 Como ven, este rallador ya estaba seco, ya no tenía nada de líquido ya. El rallador, aquí tenemos lo que es el rallador también de lo que es el aire acondicionado, aquí lleva dos clips, si lo logran ver, ahí nada más lo vamos a jalar hacia arriba, y lo hacemos por un lado, acá igual, ya quedó suelto. Y lo jalamos. Y aquí lo tenemos, el viejo, les voy a mostrar dónde está, aquí el lado. Si logran ver aquí, el problema que ya tenía. Este empaque se daña, ya no sirve, pues ya, es para reemplazarse por uno nuevo. Aquí ya lo tenemos. Ya tenemos el nuevo, ya el nuevo nada más lo que vamos a poner son las grapitas que lleva aquí. Los conectores de los que son las líneas de freamiento de transmisión son los mismos. Vamos a usar el mismo tapón. Y ponerle los soportes que van debajo de la carrocería del carro, porque no se muevan, ponérselos aquí. Y sería todo. Pues ya vieron amigos ahí, espero que les haya ayudado este video, por reemplazar este radiador. Y ahí sigan apoyando con sus likes. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.